Podemos salir adelante de esta crisis, estamos viendo. El día de hoy haremos la donación de 385 balones de pintura domestic wall antibacterial, grado hospitalario, que será utilizado para este nuevo hospital que se está montando acá en Quetzaltenango, ¿verdad? Y sabemos que será de mucha utilidad. Pinturas paletas, hoy y siempre comprometidos con Guatemala y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros en nombre de todo el país, de todo Guatemala, te agradecemos. Al final de cuentas no fue nada más aquí en Quetzaltenango, ustedes ya nos apoyaron allá en la ciudad, en Parque de la Industria, y estamos muy agradecidos por el apoyo. Así que creemos también nosotros que unidos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias.